para tejer la disminución triple vamos a tomar las primeras barras de los tres puntos en los cuales vamos a disminuir esto se hace en punto bajo y suele usarse casi siempre para los amigurumis entonces voy a tomar fíjate muy bien la barrita delantera de el primer punto entro por esa barrita delantera tomo la barrita delantera del próximo punto y tomo la barrita delantera del próximo punto he tomado un total de tres barritas delanteras de estos tres puntos que voy a disminuir tomo hilo como lo haría normalmente y atravieso con mucho cuidado estas tres barritas y ya puedo cerrar el punto de modo normal tomo lazada y atravieso las dos barritas que quedaron en mi ganchillo y ya tengo una disminución triple efectuada ahora puedo seguir tejiendo normalmente y siempre cuida tejer en el punto que corresponde porque al disminuir tres puntos suele confundirse un poco cuál es el último punto de la disminución con el próximo punto a trabajar por ende trata de observar bastante bien e inserta tu ganchillo en el punto a trabajar sin embargo y y y y y y y y Gracias por ver el video